41 agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador se graduaron con especialización en tácticas operativas de reacción marítima. Autoridades de seguridad de Colombia y Estados Unidos participaron en su formación, por la cual el país norteamericano invirtió 3 millones de dólares. Policía Nacional de Colombia y la Academia Nacional de Seguridad Pública por culminar con éxito este curso denominado Sección Táctica Operativa de Respuesta Marítima Storm. Lo que lanzamos este día nos va a permitir tener un mejor control y poder también asestar golpes directos a estas estructuras que se dedican al narcotráfico. De acuerdo al ministro de Seguridad, los agentes serán una subdivisión de la Policía Rural. Reiniciada el 18 de diciembre de 2019. El motivo del curso es combatir el crimen organizado en la trata de personas y el narcotráfico. Sobre este tema, Rivas se refirió a la situación del país en lo que va del 2020. Más o menos hemos incautado en una suma de dinero alrededor de 100 mil dólares en decomisos de droga de diferente tipo. Recordemos que El Salvador solamente representa el paso nada más de la droga. Es muy diferente y por su posición geográfica es muy diferente a lo que puedan estar atravesando nuestros hermanos países de Honduras y de Guatemala que sí efectivamente tienen alguna presencia de algunos cárteles de la droga. En el caso de El Salvador no. Las autoridades de seguridad prevén tener una sede del grupo Storm por cada zona del territorio salvadoreño. Este es un reporte para laprensagráfica.com